Oye ahora Ahora los buenos son las águilas Eso está fuerte, no me va a grabar bien Pero estamos llegando a Santiago de los Caballeros señores Un perfecto vuelo Gracias a Dios Miren la belleza de nuestra ciudad de Santiago Estamos grabando Estamos grabando simultáneamente Que le resta Verdad Verdad de los griles Miren que bello es el ciudad Miren que bello es el ciudad, porque se ha caído Está bonito Está lindo Miren que se ha caído No, yo Miren que se ha caído en la calle De la política Vamos a ver No, 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 no. Está lindo, lindo. Están trabajando ya aquí atrás. Suave, Tulile. No te me estires duro. Eso es. 25, una cora y aumento para el piloto. Se tiró como un monstruo. Me gustó el hombre. ¡Buen piloto! Hemos llegado a la ciudad mojada, señores. Se pasó el piloto. Se emocionó el hombre. Está mojada. ¿Tú le ves como los frenos? Está mojada. ¿Tú le ves como los frenos? Sí. Pero hizo un buen trabajo el hombre. Me gustó la aterrizada. Tiene una cora más ahora. ¿Qué pasó? La mañana de la ciudad se complace. Les da bienvenidas. La ciudad de una república dominicana. Donde ahora los paréntesis.